Me llamo Nureddin Bencuya, soy alumno de la escuela, estoy cursando segundo de grado medio en servicios de cocina y gastronomía en la escuela de hostelería de Teruel. En esta fase lo que tenemos que elaborar es un plato con un ingrediente principal que es el cabracho con cigala. Luego de guarnición tendríamos que usar cuatro verduras de temporada y locales. En este caso yo he optado por elaborar mis guarniciones con apio, con lombarda, rábano picante y espárragos trígalos. Vamos a proceder a filetear el pescado que ya lo tenemos limpio de dos esferas. El pescado ya lo habíamos congelado previamente para evitar el tema del anisakis. Ahora vamos a proceder a elaborar nuestra marinada, para el cabracho, que consiste en apio, puito de sal, azafrán del jiloca, zumo de limón y una ralladura de lima, ¿vale? Pondremos el pescado primero y luego echaremos el zumo de limón por encima. Y lo aromatizamos con una ralladura de lima también. Lo dejamos en la cámara unos minutos. Bueno, pues ahora vamos a blanquear nuestros espárragos, ¿vale? Bueno, cuando veamos que ya se están poniendo bastante verdes, que lo que nos interesa es que tengan un color verde intenso y que estén al dente. Los sacamos y los refrescamos enseguida en agua fría con hielo y un poquito de sal. Bueno, ahora vamos a proceder a preparar las perlas de lombarda. Primero tendremos que cortarla. Bueno, y la vamos a blanquear así para que guarde el sabor y el color también. Ahora tenemos nuestra col blanqueada. Vamos a proceder ahora a licuarla y sacarle el máximo jugo posible así para poder elaborar nuestras perlas de lombarda. Bueno, procedemos a hervirlo. El jugo de la lombarda y los 5 gramos de la gelatina vegetal. Lo que hemos hecho ahora es tirar el preparado que hemos preparado con el juego de la col lombarda con la gelatina en aceite frío para que el propio preparado coja forma redonda conforme va bajando en el aceite. Removerlo un poco y así sube el aceite arriba y ya se separa de las perlas de lombarda. Bueno, pues ahora vamos a preparar una mayonesa que en vez de ponerle wasabi al plato, le vamos a poner una mayonesa de rábano picante. Lo que vamos a hacer es sacarle el jugo a rábano igual como hicimos con la lombarda y emulsionarlo con una proteína. En este caso la proteína de claras de huevo. Bueno, y con la otra parte del jugo de rábano vamos a elaborar una fasa gominola. Le vamos a echar 5 gramos de gelatina y la vamos a gelificar abatiéndola en el abatidor. Y directamente al abatidor para que gelifique. Bueno, pues ahora vamos a preparar una especie de alganura y de rábano también. Con la propia pulpa de rábano la ponemos en una bandeja con papel de horno y ya la llevamos al horno y luego la dejamos a 130 o 140. Pues ya tenemos nuestra gelatina gelificada. Y así tendremos la forma de una gominola. El cabracho que ya lo tenemos marinado y lo vamos a cortar muy fino como si fuese un carpaccio. Tenemos nuestra mayonesa de rábano también. Vamos a proceder a marcar las cigalas. La sartén la tenemos bien caliente. Bueno y ya terminamos nuestro plato con un poquito de vinagreta. La misma en la cual ha estado marinándose el cabracho. Seguimos con nuestras perlas de lumbarda y terminamos ya con el espárrago. Mi objetivo es seguir aprendiendo y formándome a nivel profesional y mi sueño era hacerlo en la mejor escuela del mundo, en el cordón bleu. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por ver el video.